¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El partido que jugó hoy el PSG en casa contra el Ayaccio va a ser el último partido de Messi en el Parque de los Príncipes. El astro argentino cada vez que tocaba el balón recibía una tremenda pitada por parte de la afición del PSG. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que al finalizar el partido del PSG contra el Ayaccio y sobre todo después de la vergonzosa pitada de la afición parisina a Messi el astro argentino le dijo a Nasser Al-Khalayfi que no quiere terminar la temporada con el PSG y que quiere rescindir su contrato renunciando a su ficha. La misma fuente asegura que después de lo sucedido Lionel se despidió de algunos de sus compañeros y empleados del club de la capital francesa para preparar su viaje de vuelta a Barcelona confirmando el que seguramente va a ser el bombazo de la temporada en París. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.